Las ballenas, gigantes del mar. Existen diversas variantes de ballenas. La ballena azul puede llegar a medir más de 30 metros de largo y pesar 80 toneladas. Gracias a que vive en el agua, puede desplazarse con velocidad y agilidad. Además, algunas pueden vivir mucho tiempo, como la ballena boreal, de la cual se han encontrado especímenes que han vivido hasta 200 años. Al igual que los delfines y las orcas, las ballenas son cetáceos, es decir, mamíferos adaptados a vivir en el agua, aunque deben salir a la superficie para tomar aire, pues su respiración es pulmonar. Anónimo.